¡Hola, chicos! ¿Qué tal y bienvenidos una vez más a un vídeo bastante guay del cual, fijaros, yo no sé si llamarme Manuel o Manuelita, porque es que parece que soy una niña pequeña. ¡Hola! ¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? Voy a hackear a Sony Playstation. ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué pasa, amigo? Esta herramienta para trolear, ya sea en WhatsApp, en Skype, en Discord, en OBS, en Teams, en un montón de sitios, te puedes quedar con la peña. Es totalmente gratuita. Si compráis una suscripción, pues obviamente tendréis acceso a muchísimas voces más. Y, por ejemplo, vamos a poner la voz de nuestro amigo oscuro, ¿vale? Le clicáis aquí y automáticamente yo ya estaría ahí, ahí, con la voz ahí de Master System, ¿no? Fijaros, si me voy por aquí y quiero grabar aquí un audio de voz. ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Te amo mucho, cariño mío! ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? ¡Te amo mucho, cariño mío! Y, como veis, si mandamos el audio, pues ya tenemos aquí nuestro audio de Lord Vader totalmente, vamos, en WhatsApp y en un montón de sitios. Además, esto, chicos, no solo te permite cambiar lo que es la voz de un montón de, como veis, de hombre mayor, de muñeca, hombre joven, o sea, voz de niña. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mariela y hoy os tengo un regalito para todos vosotros. Tienes aquí un montón de cositas, o sea, macho, magnético, o sea, tienes muchos, ¿eh? Renacido, pionero, terroristas, que se ponen la voz esa para que no los deteten. Y, hostia, esto es un far de reír. O sea, esto está empujado, esta herramienta está empujada por Inteligente Artificial, ¿vale? Y viene de Ease Us Voice Wave y te permite, como digo, importar también una voz, o sea, un archivo de audio, en teoría, formatos de monos portados, y te permite cambiar la voz del que está cantando, o sea, básicamente de locos. Te permite también aquí, pues, poner algunas voces, como coro, o personalizarla directamente, como tú quieras, como tú desees. Pues, te permite aquí jugar, pero un sinfín de historias. Eco, el modo eco, el modo, 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 el mucho, porque se sigue, porque se sigue, 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 sigue. La verdad que es una auténtica pasada, crack. O sea, de locos, de locos. Mira, pues, es esta, chicos. Esta es la página de Ease Us, que la verdad que es un sistema, una aplicación para poder modular en tiempo real vuestras voces, incluso modificar la de pistas. Me parece una locura. Está súper mega impulsada por la inteligencia artificial y es totalmente gratis. Ahora, si queréis una versión que tenga un montón de voces y sonidos diferentes, pues tiene una suscripción que la podéis leer y comprarla si gustáis. Pero es gratuita. Es súper potente, súper divertida y funciona en un sinfín de apps. Incluso para videojuegos, ya sea Steam. O sea, es brutal. Roblox, Among Us, League of Legends, Fortnite. Vas a quedar con la peña de Fortnite, Minecraft, un montón de cosas y es una maravilla. O sea, es absoluta. Y tengo que agradecer a esta gente, obviamente, que ha patrocinado este video para que nos podamos poner unas voces totalmente locas, como el Lord Wadder, por ejemplo. De forma gratuita. Cuando te pones a agregar, tú te puedes seleccionar hasta 4 o 5 voces de forma gratis. O sea, ¿qué más quieres? Aquí, 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 aquí. ¡No, no! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Algo, salgo! ¡Oh, sí! ¡Menuda paliza le he metido! ¡Qué rápido se ha cubierto, ¿no? ¡Oh! ¡Mira qué buena soy! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Pero soy manco yo, ¿no? ¡Oh! ¡Madre mía, hijos! Que yo no sé cómo lo hago, pero me he cargado a 8, tíos. Tengo aquí un audio y vamos a hacer la prueba de a ver si cambia o no. Pues ahora está original, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, a ver... A ver si cambia esto, ¿vale? A ver... A ver... Si la cambia, ¿vale? Reducción de ruido. Ahora es más suave. A ver... ¡Orco! ¡Madre mía! Y después de toda esa movida que veis que cambia el audio, lo puedes exportar, ¿vale? Seguramente, dependiendo qué audio, te va a quedar más mejor otro, ya que en algunos audios hay mucha madralla y, claro... No puede cambiar la voz tan decentemente. Si es una canción así, pop, que canta la tía y tal, pero en canciones teno, retro wave o algo así, quizás sea más complicado lo que sería cambiar la voz. Pero, hostia, la verdad que esta herramienta es bastante potente, ¿eh? Así que, bueno, gente, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, y queréis que hay más de voz en vuestro WhatsApp, en vuestro Discord, en vuestros videojuegos para trolear a algún amigo, pues ya sabéis. Revisad los links de este vídeo, que estarán en la primera descripción, pues, del vídeo, obviamente. Y espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido. Y... ¡Nos vemos! Amigos míos, que tengan un buen día.